Música 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 No me dejen pasar a Margari, con ustedes ya no entienden, ¿ok? Esto es una fiesta exclusiva, privada, para nosotros, ¿ok? La gente de Cuba, a ver, Cuba, Italia, Boloña. Los que han ido a Cuba últimamente. Dime tú, ¿dónde usted nació? Dime tú, ¿dónde nací yo? ¿Dónde está el barrio, donde se crió? ¿De dónde la madre, que nos parió? ¿De dónde ese novio, que te enamoró? ¿Dónde está la esquina, dónde está el sol? ¿Dónde está la escuela, donde usted estudió? ¿De dónde la madre, que nos parió? ¿Qué se rindo fue? ¿Qué se me lo se cocinó? ¿Lo mismo juego, machín? ¿Y este juego dominó? ¿Qué se rindo? ¿Qué se rindo? ¿Qué se rindo? ¿De dónde está el barrio, que nos parió? ¿Qué se rindo? ¿A mi no te interesa? A ti me vayas, a ti no me interesa A ti me vayas, a ti me vayas A ti me vayas, a ti me vayas A mí no me interesa A mí no me interesa